A pesar de, Livia Brito festeja el éxito de la novela en la que estaría trabajando, y parece ser que en México se olvidaron de muchas cosas y acciones que ella tuvo. Bienvenidos a un nuevo video, el Famous Clouds Up. Hace algún tiempo, Livia se encontraba en un escándalo, pero al parecer muchos se olvidaron de eso, y apenas estrenaron la novela donde estaba participando la actriz, fueron de inmediato a verla. Al principio, se llegó a pensar que esta novela no iba a tener como que éxito, ya que Brito estaría presente, que además era la protagonista de dicha novela. Pero no fue así, ya que en el momento del lanzamiento, la novela rompió récords de audiencia. Comentan que solo el primer capítulo se situó como la emisión más vista, y que logró alcanzar más de 3 millones de personas, y fueron los expertos que dieron a conocer estos datos. Pero esta fama no quedó hasta allí, pues siguió teniendo popularidad en las emisiones siguientes, y aunque algunos no estaban seguros de eso, debido a la presencia de Livia, todo resultó ser mejor de lo que esperaban. Hasta el productor se sorprendió debido al apoyo que recibió, recordemos que hace prácticamente un año, ella junto a su novio tuvieron no muy buenas acciones hacia un paparazzi, a quien le quitaron sus pertenencias para que éste no capturara imágenes de ellos. Los inconvenientes comenzaron a subir cuando ella junto a sus abogados, trataron de manipular de alguna manera a las autoridades, para que ella pudiera salir bien de ese acontecimiento. Sin embargo, debido a esto que hizo en sus redes sociales, tuvo que lidiar con muchísimos comentarios que le hacían las personas, hasta le pedían que se regresara a su país de origen. Por esta actitud que ella tuvo, un productor la sacó de un proyecto que tenía pensado realizar, sin embargo, el güero Castro quiso tomarla como protagonista de la novela que pronto iba a realizar, y de verdad que se arriesgó escogiéndola, ya que en ese momento, la actriz estaba en boca de muchos. Aunque en un momento muchos la señalaron, ya nuevamente la recibieron como que sin nada. Además que la novela, donde estaría participando, se llevó el récord de audiencia, y comentan que aunque los actores hagan o deshagan, siempre los terminarán perdonando. Es que nuevamente tiene éxito en la televisión. Si te gustó el video, dale like, déjanos tus comentarios acá abajo. ¿Y qué piensas sobre esta actriz? Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, para que no te pierdas nada de tus famosos favoritos. Y síguenos en nuestra página de Facebook. Gracias por llegar hasta el final. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos en un próximo video.